Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace chicos? Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy estamos en otro video Como es obvio El caso es que el día de hoy estamos en un video De cómo hacernos El disfraz, de cómo disfrazarnos De Michael Jackson El típico Michael Jackson Bueno, el típico Michael Jackson De este Michael Jackson que estamos viendo ahora en pantalla Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer Es que nos vamos a ir a un Ponzi Boys Como digo yo, hay Hay mejores cosas que encontramos En diferentes lugares, las encontramos Mucho más fáciles, así que ahora nos vamos a ir A un Ponzi Boys Bien, llegamos al Ponzi Boys Primero que todo quiero decirles Primero que todo, no, porque ya dije lo primero Quiero decirles que si quieren que haga algún tipo de disfraz O vestido para su personaje de GTA Online Que me pidan en los comentarios Y estoy haciendo unos que ya me pidieron en los comentarios Pero está muy difícil de hacer y lo estoy buscando Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos acá A las prendas inferiores Y vamos a irnos a pantalones de vestir Y en pantalones de vestir Vamos a darle una vez la flecha hacia arriba Para ir a los de abajo Y vamos a comprar un pantalón de vestir Pantalón blanco hueso Muy bien, vamos a elegir este pantalón Y listo Ahora vamos a irnos a esta parte de acá Vamos a ver las prendas superiores No, superiores Vamos a darle de una vez hacia arriba Y vamos a ir subiendo las prendas superiores Estos sacos Y vamos a comprar el blaser blanco Este que hay aquí, blaser blanco Listo Vamos a elegir este blaser blanco Y ahora nos vamos a ir A donde dice camisetas de vestir Creo yo Camisetas de negocios Opa, de negocios Camisetas de negocios Vamos a dar la flecha hacia arriba Para ver los que están abajo Y vamos a comprar una camiseta Una camiseta no Una camisa azul ligero Esta que tenemos aquí Ahora nos vamos a ir a las partes de gafas Vamos a quitarnos las gafas que tengamos Muy bien Ahora nos vamos a ir a esta parte de accesorios Vamos a colocarnos unas corbatas Y vamos a bajar, a bajar, a bajar Porque en este caso no se donde esta la corbata Que yo quiero comprar Así que nos vamos a bajar, a bajar, a bajar Y tendríamos que comprar una camiseta de esas Que son blancas delgadas De estas skinny, 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 skinny Pero las blancas Esta abajo, si se que existe La he comprado Pero bueno Ya ustedes de una vez que le den la flechita hacia arriba La encuentro mucho más fácil Esta corbata que se llama skinny blanca Y listo Esta es una cosa que quiero decirle yo Y es que guantes Michael Jackson A veces se utilizaba Y a veces no Así que pueden comprar O guantes de estos Sin dedos grises O los negros sin dedos O por otra parte Pueden comprar De los sin dedos blancos De estos que son así No, pero yo le recomendaría Que compraran guantes quirúrgicos blancos Que a veces Michael Jackson No usaba guantes Pero solo una mano Pero da igual Ok Así está muy bien Vamos a comprarnos ahora Unos zapatos Por esta zona de aquí Vamos a comprar unos zapatos Elegantes Blancos Acá Están aquí Zapatos elegantes Y vamos a buscar unos zapatos Elegantes Que sean blancos Que vayan de acuerdo A nuestro traje Porque Michael Jackson Bueno Michael Jackson Y va bien vestido Siempre Siempre A ver Acá tenemos Oxford Blanco Se llaman Así que vamos a comprarnos Estos Oxford 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 Blancos Y ahora nos vamos a ir A un Suburbian O a un VIN Con donde a ustedes Le quede mucho más cerca O mucho más fácil The sun goes down The stars come out And all that comes Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came Ok Ya una vez Ya una vez Llegamos al VINCO O al Suburbian En cualquiera de las dos Se encuentran muy fácil Los accesorios Para la cabeza Lo que vamos a hacer Es irnos A donde dice Fedoras Y acá donde están Las fedoras Tendríamos que comprar Una fedora blanca La compramos Muy bien Y ya estaría Nuestro traje De Michael Jackson El traje en sí Porque ahora Tendríamos que irnos A una peluquería Si tienen tatuajes Si no les incomoda En mi caso Mi personaje Tiene tatuajes Si no me incomoda Que se vea Con los tatuajes Y con el disfraz De Michael Jackson Pues le recomiendo Quitárselos Los tatuajes Si es que no les incomoda Aunque tampoco Es que se vea Muy 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 mal Pero ahora El caso es que Nos vamos a ir A una peluquería ¡Suscríbete al canal! Ok, llegamos a la peluquería Lo que tendríamos que hacer Es quitarnos la barba Si tenemos barba Así que vamos a quitarnos La barba En mi caso Barba, barba, barba Voy a quitarme la barba ¿Por qué? Pues porque Michael Jackson No acostumbraba a llevar barba Vamos a rasurarnos Muy bien Ok Y ahora Tendríamos que cambiar El estilo del pelo Vamos a irnos aquí Peinados Y tendríamos que Bajar y bajar Y bajar Y bajar Y bajar Vamos a buscar peinados 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 A ver cuál peinado Nos gusta Este de rizos Es el que vamos a usar ¿Por qué garcita? Así nos opinaba Michael Jackson Pues lo sé Pero Cuando Michael Jackson Cuando estemos Con el sombrero Pues se va a ver bien Ok Vamos a cambiar El color de nuestro pelo Vamos a colocarlo negro Y en los Perdón Tengo hipo En los lentes de contactos No tendríamos que mover Mucha cosa O sea Si los tienen azules Dejen los azules Si los tienen marrones O sea No hay problema Realmente es que no hay problema Ya nos podríamos salir De la peluquería Y ven que ahora Ahora con los rizos Y con el sombrero Se ve Más parecido A lo que sería Michael Jackson Ahí lo podemos ver Michael Jackson Michael Jackson A mí me decían El Michael A ti te decían El Jackson Ahí está Nuestro querido Y amado Michael Jackson Disfraz de Grand F-Auto 5 Y si tú tienes Alguna idea Que quieras decirme Nomás es que me digas Ahí en los comentarios Garcita quiero que hagas A este personaje Garcita quiero que hagas A este otro personaje Yo ahora mismo Estoy haciendo Un montón de personajes Que quiero ir subiendo O que ustedes me han pedido Por Skype O por los comentarios Que bueno Quiero subir Demasiados personajes Porque me parece Que son videos Que a mucha gente Le está gustando Por otra parte Quería aprovechar Y agradecer Por los 3.000 Suscriptores Que ya somos 3.000 personitas En este canal Y nos vemos A la próxima Ya pueden guardar Este traje En sus inventarios En su traje guardado Y ahora sí Nos vemos A la próxima Espero que tengan Un bonito día noche Hasta everywhere Y chao chao Y chao chao